¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un año más. ¿Hasta hoy? ¿De 45 años, siete años? Siete. ¿Pero con descansos? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Maduro, maduro, en la playa, trabajar en la playa, que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Recita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metí entre las piedras de Chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera. Y a veces la mente paellera. ¡Eso! 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 Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me va a... Me va a... Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba en la paja de gerales. Algo me hubo estado en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya no traves más la cocina. Ya me aburrí sin la cocina. Pues no cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y ya aburrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en China, vamos. No quiero arroz ni en China.